José Miguel Martínez cumplió uno de sus sueños, este hombre que nació en Puerto Triunfo, Antioquia, desde que tenía 12 años de edad se trazó la meta de hacer un viaje largo en moto, en esta ocasión lo hizo por 8 países de Sudamérica, en los que ha recorrido 27.500 kilómetros. La travesía empezó más o menos hace unos 9 meses, tomé la decisión ya, o sea, dije bueno, este es el momento de hacerlo, empecé a mirar rutas, destinos, puntos turísticos a conocer y todo, y pues reuní una pequeña cantidad de dinero y pues me lancé a la aventura de una vez, salí el día 4 de noviembre de la ciudad de Bogotá. Los países que visitó fueron Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y llegó hasta la Patagonia, de allí se devolvió y pasó por Uruguay, Paraguay, parte del Brasil, hasta llegar nuevamente a Bolivia, Perú, Ecuador y entró a Colombia. El tema del combustible fue bastante complicado porque variaba bastante, bastante, o sea, de hecho en Colombia es el segundo país con la gasolina más económica pues de Sudamérica, encontré gasolina de precio por galón más o menos a 18 mil pesos, entonces era bastante complicado pues el tema de la conversión y todo, pero una vez estando uno allá, pues si uno quiere seguir avanzar hay que pagarla pues a lo que vale. La estadía la resolví a través de albergues donde se pueden quedar viajeros como él y cuando no encontraba en donde dormir, armaba su carpa en un sitio que le ofreciera seguridad. Yo llevé una serie de artículos para vender, o sea, el denominado rebusque, me ubicaba en estaciones de servicio, en estaciones de gasolina y pues me ponía a vender manillitas, calcomanías, parches, para resolver el tema del combustible y la comida del día y seguir avanzando hacia el siguiente punto pues de llegada. Ahora su siguiente parada será Punta Gallinas, municipio ubicado en el norte de Colombia en La Guajira. La ruta va a ser esto, Armenia, Pereira, Manizales, Medellín, Montería, Cincelejo, Cartagena, Santa Marta, llegando a Río Hacha y de ahí ya buscando hasta Punta Gallinas para dar por terminado el viaje en ese punto. Cuando termine la travesía volverá a su trabajo en el Sistema de Transporte Público de Bogotá. Orgulloso de conocer cada uno de los países de los cuales José Miguel todos tienen su encanto, esta experiencia la recomienda plenamente para las personas que quieran conocer otras culturas y tradiciones de la historia de América Latina.